Vamos con nuestra compañera Lilian Acosta, hubo un asalto a un local comercial, hay una persona detenida, hubo un intercambio de disparos incluso, creo. Ahí ya nos cuenta. Hola Lilian, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis, buenos días también a toda la audiencia. Sí, efectivamente, esto ocurrió en horas de la madrugada. Podemos hablar de un asalto bastante violento, en donde cinco personas a bordo de una camioneta color negro, armados, armas largas, armas cortas, llegaron a este local comercial que se abre las 24 horas de conocido y que ya ha sido visitado varias veces por asaltantes. Estos hombres ingresaron hasta el local en donde se encontraba una empleada y el guardia de seguridad y comenzaron a agarrar y a llevarse muchísimas mercaderías. Estamos hablando de whisky, cervezas, carnes, vapeadores. En total se contabilizó como cinco a seis carritos, esos que ustedes conocen, de los supermercados llenos. Ellos alzaron todo eso en la camioneta, aparte del dinero en efectivo también, que se habla de aproximadamente 500 mil guaraníes. Y en ese momento la policía que se encontraba realizando un patrullaje fue alertado por 911 y llega hasta aquí. Cuando la policía llega ya comienzan a disparar estos delincuentes justamente a ellos y comienza un enfrentamiento. Las cuatro personas que se encontraban ahí se dieron a la fuga, mientras que uno de ellos intentó abordar otro vehículo de un cliente. Y en ese momento ahí, cuando se encontraba adentro en el habitáculo, la policía lo pudo detener. Esta persona cuenta con frondosos antecedentes por homicidio, hurto, robo agravado. Y en el poder de él se pudo encontrar una escopeta también y luego un arma corta. Un arma corta es la que se encontró la camioneta que iban a utilizar para llevarse todas estas mercaderías. Además, tiene una denuncia de hurto en la ciudad de San Lorenzo, Barsequillo. Además, hay que comentar de que cuando llega la policía al lugar, lo que hace uno de los hombres es agarrar a la empleada y tenerla como escudo para poder escaparse. También otro dato muy importante es que los hombres que llegaron a escapar, los cuatro, comenzaron a dejar sus pertenencias en su huida. Su campera, su champión, sus quepi, todo lo que tenían puesto, dejaron para poder huir. Según nos comenta la policía de que tienen datos muy importantes a través de cámaras de circuito cerrado para poder identificar y aprender a esta banda armada bastante peligrosa que se iban a llevar una gran cantidad de mercaderías y dinero en efectivo, Luis, compañeros.